¿Está utilizando un dispositivo Xiaomi Android? ¿Cómo de Xiaomi Poco o Redmi tu cámara sigue deteniéndose o fallando? La cámara es una aplicación que usamos más que cualquier otra aplicación en nuestro dispositivo Android. Por lo tanto, si usted tiene esto, sigue parando o no responde a los problemas emergentes. Sigue este tutorial para aprender tres formas avanzadas de solucionar tu problema en un santiamén. Para solucionar estos problemas, abre ajustes y desplázate hacia abajo. Ahora, tienes que tocar Configuración adicional. Desplázate hacia abajo. Pulsa la opción Desarrollador. Si no ha habilitado la opción Desarrollador, asegúrese de habilitar la opción Desarrollador. Ahora, toque allí. A continuación, desplácese hacia abajo y busque el ajuste denominado Mostrar siempre diálogo de bloqueo. Ahora, vuelve atrás. Seleccione Aplicaciones. Pulse Administrar aplicaciones. Pulse 3Dot elija Mostrar todas las aplicaciones. Ahora, pulse la cámara. Habilitar Inicio Automático. Ahora, toque Eliminar Borrar datos. Ahora, reinicie el dispositivo y compruebe sus problemas. Después de seguir todos los métodos en su dispositivo Xiaomi, su problema será resuelto y usted será capaz de utilizar su cámara. Si todavía tiene problemas, no duden en hacérmelo saber en la sección de comentarios. Gracias por su atención.